Bueno, tres cosas. Primero, que la actuación del ejército en momentos difíciles, reprobables, que han incluso manchado a esa institución tan importante para mantener la integridad de nuestro territorio, la defensa de nuestra nación y también para conseguir la seguridad interior con lealtad. También considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes. El ejército actúa en casos como esos recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Segundo, hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68 quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial. Y yo tengo, ya lo he explicado, pues un testimonio. En una ocasión el ingeniero Cárdenas me platicó de que en 1969 él llegó a casa de su papá, del general Cárdenas, y venía saliendo Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa, y el ingeniero Cárdenas le preguntó al papá que si de qué había ido el general García Barragán. Y el general Cárdenas le contó al ingeniero de que había ido a decirle, llorando, de que en lo del 68 había participado el Estado Mayor y que la culpa se la había encargado al ejército. Y que también el Estado Mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde flota el avión en el que iba Carlos Morales. Y lo tercero, sobre los equilibrios. Había una realidad. Era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial. Tenían prácticamente secuestrado al presidente. Ahora me cuidan 15. ¿Y de qué me cuidan? Pues de que no me vayan a apachurrar. Que no me vayan a jalar tanto cuando se toman una foto, porque me jalan del cuello. Nada más eso.